Desde hace tiempo tengo este monitor grabador, la verdad es que es un equipo que utilizo un montón, me permite grabar señal de programa o de backup, me permite convertir señal o chequear cables, es un equipo muy práctico, pero ahora tengo un problema y es que Osbot me ha dejado probar su Osbot Talent y la verdad es que creo que estos equipos son los equipos del futuro. En este caso el Osbot Talent me está permitiendo salir a dos streamings, a Facebook como estás viendo, a YouTube, me permite también tener una opción de multiview, me permite NDI, SRT, me permite control de PTZ, bueno, un montón de opciones, creo que esto es el futuro. Aquí tenemos un poco más de cerca el Osbot Talent en funcionamiento, como ves tenemos diferentes fuentes de entrada, si yo pincho a una de ellas vas a ver que nos cambia en el multiview, como ves estamos haciendo streaming en dos plataformas, tenemos una Osbot conectada, tenemos aquí otra Osbot conectada, pero primero antes de montar este setting lo que vamos a hacer es una pequeña review y después ya veremos cómo funciona, cómo podríamos plantear un setting como este. Lo primero que me gustaría enseñarte, bueno, es el típico unboxing, no vamos a perder mucho tiempo, simplemente abrimos la caja y aquí nos viene el equipo. Como puedes ver es algo súper pequeño, la verdad, que más viene dentro de la caja, pues viene un alimentador y tiene pues unas pequeñas patitas y también viene un pequeño parasol que como ves pues complementa bastante bien el equipo, le pondríamos aquí el parasol y bueno, tendríamos ese complemento. Ahora vamos a entrar ya a ver el equipo por fuera, vamos a ver esos conectores y vamos a ver qué tal. No es mucho más grande que un teléfono móvil, la verdad, y bueno, pues lo puedes llevar en cualquier lado, en cualquier rinconcito de la mochila te va a caer. Tiene una pantalla de 5,44 pulgadas y si lo comparamos con el Blackmagic que te comentaba, este es un equipo de 7 pulgadas, pero bueno, la construcción la verdad es que está bastante bien, se ve bastante robusto. Si vemos la parte trasera del equipo, como ves, podemos ponerle a los dos dos baterías NPF y los dos pues incluyen un pequeño ventilador aquí para refrigerar el equipo y bueno, vamos a apartar ya el Blackmagic y como puedes ver en la parte superior pone el nombre, tiene aquí una pequeña rejilla de ventilación, en la parte inferior como podemos ver tiene para conectar nuestro cable de red, tiene un conector para anclarlo a un trípode, podemos incluir una tarjeta, aunque tiene el equipo ya 64 GB de memoria interna, tiene una salida de USB-C, después veremos las posibilidades que tiene, tiene una entrada para conectar la corriente, como vemos tiene una entrada de micro, también podemos incluir micros por Bluetooth, tiene un conector de mini jack de auriculares, tiene un conector de USB para conectar cámaras por USB, aquí lo encendemos, si venimos a la parte izquierda vemos los dos HDMI de entrada y vemos también otro conector de USB, después veremos para conectar nuestras diferentes cámaras. Ahora lo que vamos a hacer ya es darle a este botón, al botón de ON y vamos a ver ya cómo es por dentro. Ahora ya tengo el equipo conectado, tengo un par de fuentes para que lo veamos también un poco en acción, aunque vamos a ver principalmente los menús, aquí vas a poder ver también lo mismo que aparece en la pantalla, aunque te lo voy a poner también en otra ventana, así que bueno, vamos a ello. Lo primero es que si llevamos mucho rato sin tocar el equipo, pues tenemos que darle aquí para que nos aparezcan diferentes opciones, si le damos otra vez, si le damos un toque nos desaparece. También como vemos aquí, en este caso lo tenemos conectado a corriente y tenemos la opción de Wi-Fi, vemos aquí un vúmetro de audio, en este caso yo tengo la salida que estáis viendo por este USB-C de aquí a HDMI y tengo también la alimentación puesta en vez de batería. Simplemente lo que vamos a hacer es darle un toque y lo que hacemos es venir a la hamburguesa que nos aparece aquí. Venimos a la hamburguesa, vemos que aquí tenemos pues diferentes opciones, ¿no? Ahora entraremos, vemos aquí que tenemos la opción para hacer pues capturas de pantalla, la opción de grabar, simplemente pues grabar no tiene más misterios y lo mismo va a pasar con el streaming, simplemente si le damos a este botón de aquí podemos configurar cualquiera de estas y simplemente tendríamos que darle a conectar. Como vemos aquí abajo tenemos una serie de opciones que ahora veremos y tenemos lo que vemos son todas las fuentes que tenemos. Vamos a cambiar a la primera fuente, vemos que tenemos otra fuente desconectada y en este caso vemos una fuente por NDI. Nosotros tenemos en esta ventana un más donde podemos añadir diferentes fuentes. Nosotros, aunque tengamos el HDMI aquí, nosotros por ejemplo podríamos ahora añadir el HDMI 2 si lo tuviéramos conectado o bueno, dejarlo preparado para después y en este caso tendríamos el HDMI 2. Si pinchamos aquí de nuevo vemos que tenemos dos webcam, vemos que tenemos la opción de lanzar vídeos también, vemos que tenemos Picture, tenemos RT, MP, Pull y Push, tenemos SRT Stream, tenemos para añadir cámaras y tenemos NDI. Y como vemos aquí ya aparece pues los típicos faders, los vúmetros de audio. Vemos aquí que tenemos los vúmetros y nos entrará audio de las diferentes fuentes. También tenemos efectos, GFX, podemos añadirle, vemos que tenemos títulos, lower third, títulos animados, relojes, relojes analógicos. Como ves tenemos un montón de opciones que podemos hacer tanto con VMIX, con OBS, con Wirecast y es un equipo mucho más reducido. Evidentemente no tenemos la misma agilidad que tendríamos con el ratón seguramente pero tenemos todo y para esos bolos más pequeños pues como te digo pues puede ser una opción muy interesante. Venimos a los tres puntitos y como vemos tenemos la opción de añadir un pen donde nosotros pues podemos dibujar. Tenemos aquí pues diferentes opciones, colores, bueno es algo que está bien. Después también tenemos la opción de Fade to Black donde podemos ir a Fade to Black. Como veis es un mezclador en miniatura. También tenemos la opción de Freeze donde podemos pues congelar esa escena en ese momento determinado. Si venimos a los tres puntitos vemos que aquí tenemos las opciones de switcheo, simplemente Switch Settings y como vemos tenemos el switcheo rápido que es a cada fuente que le damos vamos a ella. Lo vamos a ver como estamos viendo ahora. Yo cada vez que pincho en una fuente pues voy a ella directamente y ahora simplemente quitamos el Quick Switch y lo que hacemos es cuando vamos a una de ellas esta fuente está en previo, aquí no lo vemos porque no estamos en el Multiview. Nosotros vemos que todavía tenemos en rojo esta señal que teníamos aquí antes. Esto es lo que está en programa. Nosotros si queremos ir a esta fuente simplemente le damos a Cut. Ahora la ventana que está pues con el marco rojo es la que está en programa. Simplemente si yo quiero ir a esta simplemente le doy a Cut o a Fade. Simplemente le doy a Fade, él hace ese Fade un poco corto pero teníamos que ajustarlo. Yo lo voy a dejar en Quick Switch. Ahora para que lo veáis simplemente volvemos aquí y podemos reorganizar las ventanas que tenemos aquí. Yo por ejemplo tengo una fuente vacía, pincho, la arrastro aquí, simplemente la ponemos ahí y le damos que tenemos los cambios hechos. También vamos a ver que podemos reorganizar, le damos a la lupa y podemos hacerlo un pelín más grande o un pelín más pequeño. Como veis lo podemos customizar bastante a nuestro gusto. En principio ellos lo han dejado ya pues como suele ser más cómodo y aquí pues lo que podemos hacer es añadir aún más funciones. Como veis tenemos pues la función de Pen, la función de Live Comment, tenemos todas esas funciones rápidas, las que más gastemos, pues esto es como la aplicación del Android. Simplemente las tenemos que añadir y ya está. Ahora vamos al menú de la hamburguesa que también es súper interesante. Si venimos aquí arriba al menú de la hamburguesa, bueno, podemos crear un nuevo show, podemos decirle aquí el nombre, podemos darle el phrase rate que más nos interese, la orientación si queremos trabajar en vertical también. Ahora volvemos a la hamburguesa y venimos aquí a settings y vemos que tenemos un montón de opciones. Network, Bluetooth, Encoder, Stream... La verdad es que repasarlo todo sería un poco loco, pero bueno, vamos a verlo por encima. Si vamos a Network, como vemos tiene diferentes opciones, celular, Wi-Fi, Ethernet, Hotspot... Bueno, aún no las he probado todas, la verdad no me ha dado tiempo, por eso quiero hacer un vídeo más extenso, así que si tienes dudas sobre esto, pues es genial que lo dejes en los comentarios y en ese siguiente vídeo pues profundizaremos más, y veremos todas estas funciones. Yo lo que voy a hacer, sí que tengo el cable de red aquí, lo voy a conectar, simplemente lo dejamos conectado para las siguientes pruebas y si vamos a Ethernet, vemos que si vamos a Ethernet Configuration, le podemos dar una IP estática o DHCP y ya nos ha asignado una IP, nos ha asignado un puerto, bueno, vamos a descartar, volvemos, tenemos la opción de Bluetooth para añadir equipos de salida o de entrada por Bluetooth, también tenemos la opción de Display, donde podemos pues darle algunas configuraciones de conservar el display, la batería y todo esto, tenemos la opción de Audio, vemos que tenemos un montón de opciones de Audio, es muy completo, la verdad. Tenemos Storage, donde nos dice que no tenemos una tarjeta de memoria, nos dice la memoria interna, en este caso sí que es importante que, aunque tiene 64 GB de memoria interna, si pinchamos sobre él, como vemos, el sistema ya se come bastante, en cuanto a grabación, pues la verdad es que hay muy poco, el sistema ya se come como unos 12 GB, o sea que tampoco tienes 64 GB realmente, pero bueno. Ahora vamos a una opción que me gusta un montón y es la función de Encode. Si vamos aquí, vamos a ver que tenemos dos tipos de encoder, simplemente tenemos que configurar cada uno de ellos como más nos interese y esto nos daría también la opción de grabar dos señales en grabación ISO, o sea que es brutal poder grabar con este equipo dos señales de grabación ISO, imagina irte a un bolo, poner a grabar las dos cámaras, tú haces tu realización para internet y si quieres corregir algo, pues simplemente después en casa lo haces con la grabación que tienes y ya está. Simplemente para modificar los presets, simplemente tendrías que venir aquí, pero también en ADD, como vemos, podemos seleccionar si queremos grabar o las fuentes HDMI, las fuentes webcam, podemos elegir la que queramos, podemos seleccionar el códec, la grabación va a tener un máximo de 1080 a 60 FPS, el audio bitrate al que nos interese y bueno, aquí las típicas opciones del codificador. Esto lo podemos hacer lo mismo con los dos codificadores, que es algo que está genial, la verdad. Yo todavía, como te digo, no le he dado batalla, que es lo que quiero hacer, que es lo que quiero mostrarte dentro de un tiempo, pero bueno, así ya conocemos el equipo. En cuanto a stream, si pinchamos, vemos que podemos configurar las diferentes configuraciones de streaming, las típicas plataformas, por SRT, también por NDI, bueno, eso ya lo configuras tú. Y si venimos al record, pinchamos, venimos al local record y como vemos, tenemos las dos grabaciones. Pero, aunque es grabación ISO, debes tener en cuenta una cosa. Si le doy, como ves, no soporta que los dos en code usen los mismos parámetros. Vamos a ver si lo podemos cambiar y conseguimos que nos lo acepte. Y ahora sí que me lo acepta. Como ves, eso es algo que hay que ir revisando, son cosas que pues llevan tiempo de probar, ver cómo nos admite dos señales en 60 FPS, si nos admite dos, simplemente si cambiando el bitrate nos lo permite. Bueno, eso es algo que veremos en futuros vídeos. También vemos que podemos cambiar el formato a Move, a MP4 y bueno, tenemos diferentes funciones aquí, no tiene más misterio que tocarlo un poco. En Switch tenemos opciones de switcheo, simplemente pues algunas duraciones del fade, pues lo típico que suele ocurrir. Aquí tenemos el Backleg Lite, simplemente no lo vamos a ver ahora, pero el equipo tiene dos pequeños LEDs en cada una de las baterías y le podemos decir que sean como indicadores de batería o como TALY para fuentes NDI, que puede ser interesante también, simplemente pincharíamos. Ahora vamos a un setting que me parece muy interesante, que es el setting de USB tipo C. Yo en este caso tengo USB tipo C a un cable HDMI, simplemente pinchamos y simplemente si venimos al setting y venimos aquí, nos van a aparecer las opciones que tenemos. Esto aparece en otro menú cuando lo conectas y lo podemos situar desde allí, pero bueno, si no, no te podría enseñar esta pantalla, así que lo vamos a hacer desde aquí. Como vemos, tenemos programa limpio, que como ves cambia automáticamente, tenemos previo, tenemos también la opción de tener el multiview, el multiview, si venimos aquí, también tiene un setting donde nos aparecen los nombres, nos aparece el audio, nos aparece el preview, nos aparecen las ventanas divisorias que las podemos cambiar de color. También podemos duplicar la pantalla, que es lo que estamos viendo para que puedas ver la grabación. Si venimos a, podemos hacer loop del HDMI 1 y del HDMI 2. Con esto ya podemos hacer un pequeño setting. Como te digo, si tienes preguntas después de ver esto, pues déjamelas y crearemos un vídeo con otro setting y responderemos todas esas preguntas. Ahora vamos a crear ese mini setting rápido que te he prometido para que veas algunas funciones extra cuando conectas los equipos. En este caso, yo ya tengo conectadas dos fuentes, una por USB, una por HDMI y después también tengo preparada una cámara de MDI. Vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero, venimos a esta pantalla, simplemente, como ves, he quitado todas las fuentes, simplemente le damos al más y yo voy a añadir el HDMI 2. Como vemos, esta sería la señal que tenemos, pero nosotros podemos, pues, redimensionarla como nos interese y podríamos ponerle también aquí, pues, algún texto. Podríamos hacer diferentes funciones. Podríamos añadir croma, el formato... Bueno, simplemente lo voy a dejar así, lo voy a salvar, ya tenemos una fuente. Vamos a agregar esa segunda fuente que va a ser esta cámara cenital que tenemos aquí. Vamos al más y yo lo que voy a hacer es agregar webcam número 1. Como veis, ya me aparece aquí la fuente. Simplemente lo que tengo que darle es, si quiero añadir algo de esto, o salvar. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir esa segunda cámara, simplemente le damos al más y, en este caso, es NDI. Podríamos tenerla aquí en los presets que ya tenemos, si no, nos tocaría buscarla. En este caso, yo, es esta que no vemos muy bien aquí, pero simplemente pinchamos, nos la coge y, simplemente, podríamos añadirle el control de PTZ, podríamos decirle lo que queramos, pero, bueno, lo vamos a dejar para después. Como veis aquí, ya tenemos una cámara y, como veis, tenemos aquí el control de PTZ. Como veis, esta cámara la podemos mover, podemos hacer enfocar o desenfocar. La voy a poner en autofoco porque sale desenfocado. Podríamos hacer zoom, podríamos guardarle diferentes posiciones. Yo la voy a bajar un poco y, como veis, funciona, pues, realmente bien. Estáis viendo que tengo el estudio como un cristo. Simplemente le damos a la 1, posición 1, volvemos. Simplemente situamos la cámara donde nos interese, le ponemos guardar y le ponemos la P1. Le doy P2 y, si quiere ir a la posición 1, viene a la posición que tuviéramos. Si quisiéramos venir a la posición 2, a la posición que tuviéramos. Voy a poner la 1 y ahora vas a ver que voy a por la cámara y, lo bueno que tiene, es como es NDI, pues, esta funciona de manera inalámbrica y podríamos tener una señal inalámbrica. Voy a coger la cámara y vas a verlo. En este caso, al tener la PTZ de Osbot, como veis, es una cámara muy pequeña, que es lo bueno que tiene. Tiene ese control de PTZ, tiene también SDI, SRT también, que lo veremos muy pronto y, como ves, la podemos controlar también con el control del Osbot Tagging. Simplemente, pues, a modo de curiosidad, ¿no? Y ya tendríamos aquí las diferentes cámaras y, simplemente, pues, como te digo, pues, podríamos ir pinchando. Ahora, lo que te voy a enseñar es la función de Replay. Yo lo que voy a hacer es grabar, grabo y, en el momento que pase algo, voy a ir a nuestra Replay. Vas a ver a ver si ocurre algo en esto. Como ves, está entrando nuestro audio también, nos dice que está grabando y, bueno, si no ocurre nada, pues, lo forzaremos a que ocurra algo. Estamos al loro, si ocurre algo, en este caso vemos un accidente, le damos al Replay y, como vemos, entra la repetición, vemos esa repetición, entra incluso el Stinger y volvemos a nuestro directo. O sea que, bueno, no es el equipo ideal para hacer repeticiones, pero para hacer ese directo low cost, pues, vemos que sí que tendríamos esa posibilidad, ¿no? Como ves, es un equipo muy completo, que tiene un montón de opciones. La última que me gustaría enseñarte es la salida a Streaming. Simplemente es tan fácil como darle aquí. Yo me conecto al YouTube que he preparado, simplemente le doy. Aquí ves que ya está transmitiendo tasa de bits por RTMP y, en unos momentos, veremos que también llega a YouTube. Como vemos, ya está transmitiendo y, como ves, pues, es un equipo súper compacto con un montón de posibilidades. Como te digo, yo creo que es un equipo de esos que, una vez lo pones en la mochila, ya no lo sacas porque le das uso diariamente. En cuanto a coste, si valoras un monitor grabador y un monitor grabador, pero que tiene todas estas funciones, me parece que, realmente, tampoco está tan mal. Ten en cuenta, también, que ahora hay una oferta de lanzamiento. Cuando veas este vídeo, seguramente estará a un precio especial, aunque después puedan aparecer otras ofertas, ¿no? Pero, bueno, que lo tengas en cuenta. Creo que es una opción de futuro este tipo de equipos. Creo que, pues, bueno, los monitores grabadores irán por ahí, en ese camino, ¿no? Que puedan hacer, pues, cada vez más funciones. Así que, bueno, simplemente comentarte que voy a ponerlo más en producción. Voy a hacerle análisis más intenso, si me gustaría hacer un vídeo ya, pues, cuando lo haya probado un poco más, ¿no? Lo haya puesto un poco más en producción y haya visto, realmente, los puntos fuertes, si ha tenido algún fallo. Haremos un vídeo sobre eso, así que me gustaría que, si ahora mismo has visto el vídeo y tienes alguna duda, las dejes allí y las comentaremos todas en ese vídeo ya. Simplemente, recuerda, darle un like si te ha gustado, suscribirte si no estás suscrito ya. Y recuerda que tienes el canal de Telegram, de Bimixeros, el canal de WhatsApp, que me permite compartir información, pues, de manera más frecuente. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame, mujeres, nos vemos en próximos vídeos.